Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre tan repetido Ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Tú, libreto de siempre y la verdad me da igual Tú, libreto de siempre y la verdad me da igual Así que corre, corre, corre corazón Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un beso más está de más Así que corre como siempre y la verdad me da igual Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual No hace falta que me quites la mirada Para que entienda Para que entienda Lo has hecho ya y la verdad me da igual A ver, déjame que voy a aceptar Y la verdad me da igual Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contado Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida en otro lado Yo no quiero caricias de otros labios, no No quiero tus manos en otras manos No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde es el amor Del que tanto ama? ¿Por qué no nos sorprende Que rompe nuestra calma? Déjame que vuelva Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que no sé tu boca ver Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que no sé tu boca ver Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Volveré a pintar de azul el universo Volveré a pintar de azul el universo Volveré a pintar de azul el universo Me perdí buscando ese lugar Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento Lleno de remordimiento Dejándote detrás Quisiera alguien más Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Oh no Del sufrimiento Tengo la esperanza Que el dolor Cambie y se transforme en tu perdón Navejar en un mar Sin fantasmas Y la luz de tu amor Se anima Juro que es verdad No miento Que mi voluntad es en cambiar Pero sola yo no puedo No sé cómo lograr Mi alma reparar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada Que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Tu vida Ven, sálvame Ven, sálvame Nos tiran Espírtame Y respiértame Rescátame Del sufrimiento Oh no Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Música Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar Sigue tu bella en mi almohada Veo tu rosa frente a mí, siento que aún estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son ecos de amor Estoy perdiendo la razón Me hablas en cualquier canción Tus nombres en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me aferro solo a un reflejo Te pierdo Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son ecos de amor Echos de amor Suenan más y cada vez un poco más Suenan tanto y no me puedo acostumbrar Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son ecos de amor Echos 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 de amor Abriste una ventana Despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza Conociendo tu interior Y sintiendo tan ajeno tu calor Probé de la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido el cambio Tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Fuerte Vienes me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión No, 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 no Dices que me amas Que no hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más está en tu habitación Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido el cambio Tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No 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 Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú Quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido Cambio tu sinceridad Quiero que el amor por fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Cuando estabas junto a mí Nuestra luz Nuestra luz era celestial Que más podía pedir Encontré la felicidad Encontré la felicidad Mientras Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera Quisiera evitar Se van Se van Se van Se van Se van Se van Pero me rompís en dos Y no 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 Y a ser libre y a ser feliz Queda lo mismo aquí Amigos o alguien que conocí Ser extraño y el dolor de quemos y Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar de haberme permitido amarte Y no sabes cuánto dueles Vueles 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 Me duele Cómo duele Vueles 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 Un pasito de lado, un pasito de atrás que voy Si quita los tacones, corre mucho más Un pasito de lado, un pasito de atrás que voy Ay, ay, mejor doy un paso atrás Si te pintan tus labios, corre mucho más Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas Que tan fácilmente se ve que enredar ¿Dónde he oído yo esto antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás Un pasito de lado, un miedo, corre mucho más Si te quitan los zapatos, corre mucho más Te doy cuerda y aunque me interesa, no soy una de esas Cuerta vale el muñequito, amigamos con pan Que tan fácilmente se ve que enredar Dices que fui yo Y no fui yo Que nunca te amé de verdad Que rabia me da Dice tu versión Pero olvidaste Que me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba ferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, yo sé Que en ese escenario igual jugué mi papel Oh, yo sé Lo sé Se ha hecho tarde Para volver Tú tan reservado Tú tan reservado Y yo pidiendo tanto de ti Tanto de mí Tu mano Tu mano era mi fe Mi propia piel Mi propia piel Y de repente Me soltaste Me soltaste Me soltaste Cuando más necesitaba ferrarme Apostaste Me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, yo sé Que en ese escenario igual jugué mi papel Oh, lo sé Se ha hecho tarde Para volver Para volver Para volver Me soltaste Me soltaste Cuando más necesitaba Cuando más necesitaba ferrarme Apostaste Cuando más necesitaba ferrarme Me obligaste Me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, yo sé Que en ese escenario igual jugué mi papel No sé No sé Es demasiado tarde para volver Oh, yo sé Oh, yo sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé Pero no sé cómo se siente Que el mundo se detenga cuando acaricia mi piel Que las manos del reloj no giren si no está presente Dicen que es tan suave, dulce y fluye como miel ¿Cuánto tiempo tardará? ¿O no es para todos? ¿Por qué de mí se esconderá? ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero que mi corazón te cambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar No quiero imaginar, quiero saber cómo se siente Que un beso me desnuda el alma y me hormigue en los pies Que sus brazos se han me abrigo en los fríos de diciembre Y en los días de verano juntos ver el sol nacer ¿Cuánto tiempo tardará? ¿O no es para todos? ¿Por qué de mí se esconderá? Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Unida yo estaba, ahogada en soledad Mi corazón lloraba, de un vacío total Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eres tú, mi necesidad Eres tú, mi necesidad Des de mi rostro Y llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú, la esperanza triunfó Llegaste tú, volví a nacer Por tanto tiempo quise encontrar la solución A ese gran vacío que llevaba en mi interior Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Hacé mi rostro y llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Llegaste tú Volví a nacer No te pierdas Tú, endulces mi canción, le das un buen sabor a cada situación, siempre tú. ¿Quién podría ser mejor? Contigo sale el sol, sazonas mi interior, siempre se repite el corazón, tan solo con una mirada. Son tus besos, es tu voz, que tienen mi alma enajenada. Nuestro amor sabe a chocolate, un corazón de bombón que late. Nuestro amor sabe a chocolate. Tú, tú mi inspiración, receta de pasión, amor sin condición, siempre. Se derrite el corazón, tan solo con una mirada. Son tus besos, es tu voz, que tienen mi alma enajenada. Nuestro amor sabe a chocolate, un corazón de bombón que late. Nuestro amor sabe a chocolate. Nuestro amor sabe a chocolate, un corazón de bombón que late. Nuestro amor sabe a chocolate, un corazón de bombón que late. Nuestro amor sabe a chocolate. Oh, 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 oh. No, oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De tus besos y abrazos me derretía Me engañaste y dejaste Lastimaste a mi pobre corazón Ya no quiero ver tu foto en mi duro Vete que ya te tengo olvidada en un cajón Y todo este tiempo no te he mentido Pues tus besos no son lo mejor Te propuse olvidar Y madurar Volveré a empezar Lo voy a lograr Te dejé en el pasado Has quedado olvidado corazón Ya no quiero ver tu foto en mi duro Vete que ya te tengo olvidada en un cajón Y todo este tiempo Te he mentido Pues tus besos no son lo mejor No, 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 no Ya no, 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 no Ya no quiero ver tu foto en mi duro Vete que ya te tengo olvidada en un cajón Y todo este tiempo Y todo este tiempo No te he mentido Pues tus besos no son lo mejor Dices que el sofá te trata bien Aunque sea un poco frío La cama no está mal Aunque no estés Lo hecho, hecho está Y la verdad Hicimos mucho daño No busco a quien culpar ¿Ya para qué? Presiento que No hay marcha atrás Sé que esta vez No hay marcha atrás Antes De que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Si tú te vas Y yo me voy Eso ya es en serio Si tú te vas Y yo me voy ¿Con quién se quede el perro? Si no me ves llorar Es solo que Mi orgullo no me deja Me cuesta imaginar Que no estarás Termino de empacar Sintiendo que Sintiendo que No queda otra salida Te dejo el tostado Y lo sé Si tú te vas Si tú te vas Y yo me voy Y yo me voy Y yo me voy Y yo me voy Si tú te voy Y yo me voy Y yo me voy Y eso ya es en serio Si tú te vas Y yo me voy Y yo me voy El segundo El segundo en que te vi Ignoré lo que decía la gente Que el destino no miente Pero contigo quise ir Dejando todo sin mirar atrás Viajamos sin un mapa Y sin compás Con los ojos vendados Por lo nuestro luchamos Navegamos sin viento Mata abierta y cielo gris Pero a contracorriente No fue suficiente Nuestro amor Para seguir Y me di cuenta Que no eras para mí Música Y yo me voy Música 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 Y yo me voy En tu amar abierto en cielo gris Pero contra corriente No fue suficiente en ese amor para seguir Y me di cuenta No dejé más para mí Se termina nuestra historia, nos quedó el dolor El destino no paró hasta que nos separó En este solo recuerdo de mi corazón Se termina nuestra historia, nos quedó el dolor El destino no paró hasta que nos separó Se desgastan los recuerdos de mi corazón Con los ojos vendados Con lo nuestro luchamos Navegamos sin viento, mar abierto y cielo gris Pero contra corriente No fue suficiente en nuestro amor para seguir Y me di cuenta Que no era para mí Navegamos sin viento Navegamos sin viento, mar abierto y cielo gris Pero contra corriente No fue suficiente en nuestro amor para seguir Navegamos sin viento, mar abierto y cielo gris Y me di cuenta Que no eras para mí Que no eras para mí Que no eras para mí No fue suficiente en nuestro amor para seguir Navegamos sin viento, mar abierto y cielo gris Y tu impostor Ingenuamente Ingenuamente Caí en las garras del depredador Que me deslumbró Ay, hasta el cuello estoy En el contrato de mi vida Tenías tu cláusula escondida Ya no te daré lo que me pidas Te daré lo que mereces mejor Sin decirte adiós Trágate todita sus mentiras Búscate otra niña con la ilusión Que encuentre algo mejor Te mandaré una postal Y al final la luz me trajo a la salida Y por fin te puedo olvidar Malvado lobo Te disfrazaste de indefenso animal ¿Quién iba a pensar? Qué ironía Que la obra no termina en tu acto final Sin ti seguirá Ay, harta de ti ya estoy Me dieron fuerza las caídas Y ya sanaron las heridas Ya no te daré lo que me pidas Te daré lo que mereces mejor Sin decirte adiós Trágate todita sus mentiras Búscate otra niña con la ilusión Lo que me trajo mejor Te mandaré una postal Y al final la luz me trajo a la salida Por fin te puedo olvidar Por fin te puedo olvidar Ay, harta de ti ya estoy Me dieron fuerza las caídas Y ya sanaron las heridas Y ya sanaron las heridas Lo que no me haré lo que se mas Por fin te cuento Era la luz de... тебе mandaré una postal Y al final la luz me trajo a la salida Y por fin te puedo olvidar Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo haces enfermar Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mal Regalarte la vía láctea En un plato de cereal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo haces enfermar Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan práctica y tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo haces enfermar Quisiera hacerte un gran poema Pisar el cielo de papel Tomar las nubes como cremar Tomar las nubes como cremar Estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan práctica y tan real Me elevas al espacio sideral Me tienes tan enamorada Que todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan práctica y tan real Me siento tan normal Tan práctica y tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo haces enfermar Tan práctica y tan real Tal como lo haces enfermar Tal como lo haces enfermar Just and you Tan práctica y tan real Parece Y En ¿Qué más que sientes vivir con la razón de tu lado? Esa manera de hablar con semejante bocado Que me anticipes el final aunque no ha comenzado Que te platique mi día y que te gane el cansancio Pero me he imaginado La cama vacía en tu lado y no Si te vas mi vida ¿qué será? Si no estás mi alma extrañará Mi perfecta personalidad Que me desespera y quiero más Si te vas mi vida ¿qué será? Si no estás mi alma extrañará Mi perfecta personalidad Que me desespera y quiero más Si no estás mi alma extrañará Yo siempre me quejo Que me desespero Como te adoro en mi como te adoro mi cielo ¿Cómo vivir sin defecto? ¿Y cómo vivir sin defecto? ¿Cómo vivir sin defecto? ¿Cómo vivir sin defecto? ¿Cómo vivir sin defecto? Mi perfecta personalidad Que me desespera y quiero más ¿Cómo vivir sin defecto? 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 ¡¿Cómo vivir sin defecto? ¿Cómo vivir sin defecto? ¡No! No puedo seguir, no quiero fingir, aún me haces sentir, pero no puedo evitar, tanto llorar, ven siéntate, hay que hablar. No sé qué pasó entre tú y yo, el fuego se apagó, ¿dónde quedó esa pasión que abrazó al corazón? Extrañó el sabor de ese dulce amor que alimentaba nuestra vida. Somos lo que fue, fuimos lo que ya no es, vivimos del ayer, todavía un milagro, tal vez pueda ver. Estás junto a mí, estoy junto a ti, pero hay un millón de millas que nos separan hoy. Si piensas que no hay más remedio, dímelo. Extrañó el sabor de ese dulce amor que alimentaba nuestra vida. Somos lo que fue, fuimos lo que ya no es, vivimos del ayer, todavía un milagro, tal vez pueda ver. Si piensas que no hay más, vivimos del ayer, todavía un milagro, tal vez pueda ver. Si piensas que no hay más, vivimos del ayer, todavía un milagro, tal vez pueda ver. No hay más, vivimos del ayer, todavía un milagro, tal vez pueda ver. Duele no tenerte cerca. Duele no tenerte cerca, duele no escuchar tu voz, duele respirar tu ausencia, pero duele más decirte adiós. Duele como muerte lenta, la memoria de los dos, la sangre hervía por mis venas, pero hoy se seca sin ti. Duele no tenerte cerca, duele no escuchar tu voz, tal vez pueda ver. Duele no escuchar tu voz, tal vez pueda ver. Duele no escuchar tu voz, tal vez pueda ver. Duele no escuchar tu voz, tal vez pueda ver. Duele no escuchar tu voz, tal vez pueda ver. Duele no escuchar tu voz, tal vez pueda ver. Duele no escuchar tu voz, tal vez puedan sentir keto. pide tu corazón, si me dices no y me parto en dos, prefiero decirte adiós, a tu lado soy, todo por sentir, pide tu corazón, si me dices no y me parto en dos, prefiero decirte adiós, 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video